hola muy buenas a todos soy diablillo y yo os traigo un vídeo para conseguir 30 días de suscripción al playstation plus gratis vale dejaré la página en la descripción vale y bueno cuando estemos aquí vale tenemos de darle arriba donde pone me gusta vale como veis yo le doy lo he hecho con otro facebook porque para enseñarlo porque ya lo había hecho vale y bueno le damos vale a me gusta y cambiará sin como la imagen y bueno bajamos para abajo y ahí no nos dirá que pongamos nuestro nombre nuestro apellido nuestro correo electrónico donde queremos que nos llegue el código para activar eso vale da igual que no sea el correo de la play y el país y la fecha de nacimiento vale ponerlo todo que sea real vale y el correo que pongáis ahí llegará un código vale que ahora lo veréis más para adelante conforme tenéis ahí él el código para ponerlo en la play no mirados el vídeo entero porque tendréis de hacer unas cuantas cosillas y obtener de ver el vídeo entero vale para ir bien porque si no después ponéis a decir hostia esto bueno cuando lo tengamos le damos ahí vale nos dirá para ir a la aplicación vale le damos a la aplicación y compartimos en facebook vale cuando lo hagamos compartido en facebook ya está el correo te llega a mí me tardó dos días en llegar me vale me tardó dos días y me llegó vale ahora veréis el código que saldrá ahí no lo probéis porque ya lo he usado vale ya tengo 30 días de plus y bueno vamos a ver ahora vale lo que os digo de que sale el código vale ahí tengo el correo de que me llegó vale y abajo está el código vale como veis este es el vale de descarga único vale ahí tenéis el código que lo ponéis en la play vale como haré yo ahora y os dará 30 días de de plus vale gratis el único problema necesitamos tarjeta crédito porque porque hacen que como si te puedes renovar automáticamente y es obligatorio no pero no es obligatorio renovarlo y como es obligatorio después puedes desactivar que se te renueve y encima quitar la tarjeta crédito de la play no bueno ahora lo veréis tenemos de playstation store vale y canjeamos el código vale cuando canjeemos el código nos dirá que son 30 días gratis no sé qué no sé cuánto no y cuando lo confirmemos vale cuando lo confirmemos pues nos dirá que hay que poner nuestra tarjeta de crédito nos cobran nada vale lo he comprobado yo lo he hecho y nos cobran nada vale ahí ponemos el código que nos ha dado por el correo que ya digo tarda dos días así en en llegar y bueno lo ponemos vale y bueno lo que decía no nos cobran nada vale yo le he mirado mira mi cuenta y no me han cobrado nada después ella la play medio administrador de cuentas he quitado la tarjeta de crédito de la play y he desactivado que se renueve solo vale entonces ya no se renovaría ni el plus ni tendréis vuestra tarjeta de crédito puesta en la play o sea que no hay problema si nos cobran nada o sea que estar tranquilos vale lo único que claro necesitas tarjeta de crédito y bueno ahí veis que le doy a confirmar vale ahí me sale que es 30 días y te estaba diciendo eso que son 30 días gratis no sé que no sé cuánto puedes hacer todo como si fuera el plus pagando y bueno ahora lo confirmamos y cuando lo hagamos confirmado nos saldrá lo que se renovará automáticamente no a no ser que lo quitemos vale ahí lo pone que está diciendo básicamente que tendremos de ir administrador de cuentas y lo pone ahí no cuando veis ya os dice dónde tenéis de ir para quitarlo ahora no me acuerdo muy bien y bueno cuando lo confirmemos nos dirá que rellenemos nuestra datos de la tarjeta de crédito no hace falta tener dinero creo yo porque yo tenía dinero pero no sé si hace falta porque no te cobran nada como digo vale y bueno cuando lo hagamos confirmado te saldrá para la tarjeta crédito vale ahí lo tienes vale le damos a que sí y ponemos todos nuestros datos vale sea todo yo le corta este paso vale porque así no no veía mis datos no ahí veis que ya el agregado vale se ha agregado y bueno ahora pues veréis que ya tengo el plus vale me descargado también algunos juegos que habían que me han gustado no para probarlos durante 60 días y bueno ahí ya ya veréis ahora cuando salgo del del store que tengo el plus y espero que os haya gustado si tenéis alguna duda en los comentarios darle like comentar qué os parece ahí veis el plus y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima adiós